entonces usted tiene mucho que agradecer a los servidores? bastatisimo expliqueme por que? primero tengo que agradecer a los servidores por el apoyo que nos han dado siempre cuando vamos a hacer ayudas sociales siempre están ahí no no le puedo hacer una pregunta? esa cadena es la nueva, quien la dio usted? ah esta, una chava que tengo allá ya ustedes son testigos, dijo chava una chava 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 y usted la fiel a esa chava? no tanto porque como se dio para todo y como se llama chava nano? malo decirlo jajaja pero usted la luce con mucho orgullo? yo la luce póngale una banderita también ahí póngale una banderita también ahí pues si no no entonces especialmente a esa chava a esa chava también le hay que agradecer a esa chava también le hay que agradecer jajaja no en serio está algo en serio chavo 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 no es de agradecerle hay que estar siempre agradecido con los suscriptores porque imagínese que sin ellos no estamos acá exactamente así que si los suscriptores Miki no fuera como es no fíjese fíjese que vamos a cumplir 3 años en marzo verdad? estamos todavía en febrero no siquiera acaba el mes de febrero y vamos a cumplir 3 años en marzo a finales de marzo de que se creó el canal como decía pero cuando inició con lo que es ya lo que es ahora el sabor 4k con todo este montón de bonita gente que ven ustedes que son los integrantes eso empezó como por ahí por julio agosto del 2016 entonces en poco tiempo nosotros hemos llegado a 800 musiccriptores sabemos que para un canal nuevo no es fácil llegar donde nosotros estamos porque cuesta sudor lágrimas sangre si no preguntan la pay de pelo mucho esfuerzo pero si pero vaya eso en los casos extremos pero también la pasamos bonita nos divertimos tenemos mucho compañerismo ayudamos a muchas hemos ayudado a muchas personas a través del canal a través de los suscriptores también quienes recuerdan los casos pueden seguir cocinando ni siquiera nosotros hablamos usted dele porque ya tenemos hambre este mire sirena sirena usted habla solo diga quienes necesitan ayuda ah pues vamos para allá afuera ya seguimos hablando solo dejamos ahí que jonathan parte el pastelito y alguien que le ayude a llevar la 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 los pastelitos allá los demás y mientras tanto hablamos aquí con todas las chicas también estamos hablando estamos hablando de de la trayectoria del canal durante tres años casi a través del canal le hemos ayudado mucho o copia o copia o copia mejor va chivo este hemos ayudado a muchas personas a ver quien me ayuda a recordar todos los casos de ayuda social que hemos hecho en el canal a través de esta trayectoria de dos años y medio más o menos hemos ayudado a la niña bueno usted menciona una y después ella que menciona otra bueno yo de la que me acuerdo que fue a la niña a la niña a mi tía 80 para la niña 80 uno la niña Lidia dos su mamita quien es su mamita su mamita era su mamita como usted abuela pues abuela pues a la mamá de la a la niña julia la de que tenía cáncer prácticamente en los pulmones ya verdad ajá tres esa es esa era de las tres ahí la única que después de ella jajaja jajaja es la única que después de las fresas jajaja y ya está el muchacho el muchacho el muchacho la silla de ruedas que en vivo recogimos va 7 mi suegra mi mami no hubo la casa va que no hubo no aquella suegra la que fuimos la suegra de la quera va 8 Se llama la puerta del diablo, la puerta del diablo Vaya, entonces, ¿quién se acuerda cuando fuimos a la puerta del diablo a hacer un video de una niña que también era... ¿Ustedes fue? Va, nueve Ajá, la niña Beatriz A la de arriba del niño, de, 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 del niño Diez Ya está la niña Beatriz, diez Ah, la de los dos niños Once Doce Doce con Dominic La señora la mierda que tenía el niño y la niña que tenía, los dos que eran... Doce, ¿quién más recuerda otro? Al muchacho que le llevamos la silla de ruedas, trece En la feria había otro, catorce, que también le encontramos en la feria y hicimos un en vivo El de San Miguel Ya está, ya está, ah, la niña Beatriz es quince La niña Beatriz es quince La niña Beatriz es quince El de San Miguel, de Huachapán El de San Miguel Ya está, ya está, ya está El nuevo que fuimos hace poco, de Don Pollo Y allá donde fuimos también de ayuda social, que dimos el número de teléfono Ah, sí Diecisiete La niña Chila La niña Chila ya está, creo, la niña Chila ya está Dieciocho, dieciocho Ya está, ya está Diecinueve la que tenía el problema en los riñones El señor de los riñones, ya el maguey Juan, Juan Tecate, quince ¿Quién más recuerda otro? Diecinueve, veinte Veinte, veinte Quince Diecinueve, veinte Ah, veinte, veinte Dieciocho, y bamba Ajá, diecinueve, veinte ¿Alguien más que recuerda? Quiero ver No, ese no hay ayuda social Eso ya entra Ajá, Don Miguel, la Jarría Veintiuno Aquí, donde fuimos aquí, vea Adelantito ¿A Don Alonso? Ah, Don Alonso, veintidós A Martita, que este recientemente también Ahí, aunque sea no con nosotros cuenta Pero a través de, tal vez el canal se ha recolectado algo Veintitrés Quiero ver, ¿qué más? La niña, la niña ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama? El abuelo de la Jessica Y no es lo mismo La Julie, que fue de la primera que ayudamos Veinticuatro El abuelo de la Jessica El abuelo de la Jessica Veinticinco ¿Quién? Ya está Veinticinco ¿Qué más? ¿Por qué hemos hecho más? Ayudas También fuimos allá a Ciudad Versailles Grabar un video también, ¿se recuerdan? Veintiséis ¿Cómo se llama? Donde compramos la costa De la Orfanato No era el fornato De la escuela loca Sí, entonces iban 27 con la Santa Ana 28 con la escuelita loca También en su tiempo se hizo algo ahí Veintisiete Quiero ver qué más recuerda algo Otra, otra, otra ¿Cuál fue el temporal? Unos que vinieron de Usulután ¿No recuerdas? ¿Qué llegaron allá? Al Magui también Al Magui con los que íbamos de la campaña Campaña Médica Digo campaña Los que vinieron a la caravana No, la niña Juanita no estaba No, ella no la conté yo Conté a la suegra de esta bicha Pero la niña Juanita no la conté Ahí ya está Treinta y cuatro Felipín Felipín, treinta y cinco Porque era un integrante del canal La Pati Treinta y seis Ya está Treinta y seis Alguien más ¿Alguien más? La de la del otro lado del río estuvieron Ya, de todos los del otro lado del río estuvieron Sí, sí, sí Treinta y seis La niña Lidia ya estuvo Ya está también Quiero ver quién más Treinta y seis Ayudas sociales Ya está también Bueno Entonces Pero lo que importa es la intención que fuimos a invitar Y a su persona ayudar Ya está también Ya está Ya está también de Ciudad Versailles Sí Treinta y seis Ajá, también ya está la de Puerto del Diablo Porque ya no lo lleva Entonces Treinta y seis Treinta y seis Ayudas sociales Que hemos Que hemos revelado De los niños aquellos Vaya Treinta y siete Ajá El cumpleaños de la Mónica Que también Exactamente Y cuando fueron a los señores Que encontraban los diez dólares Ella fue una ayuda ¿A dónde? Ah Los son sonantes también Treinta y ocho Treinta y ocho Iba Treinta y dos Iba O treinta Treinta y ocho Treinta y seis Iba Matricial Treinta y ocho Vaya Entonces alrededor de cuarenta Obras sociales Que se han realizado A través del canal Pueden ser más todavía Que nos acordamos Entonces Esto ha sido en el transcurso De la Garita Palmera ¿Cuál? Ah La que sí me la hizo Cabal treinta y nueve La La señora Que al final llegó Llegamos a la casa Y bien bonita Me veía Treinta y nueve Este Sí de allá Garita Palmera Que fuimos a comer Y la encontramos Y Y la señora Oye Andaba vendiendo pescado Le compramos Y pues sí Va La repartición de juguetes No ¿Cuál? No Ah bueno La repartición de juguetes De Ajá Puede ser también Lo de los niños Lo de Navidad Sí Lo de Navidad Y que recordamos Pero pueden ser Incluso hasta más Al sapo Ya está el sapo Ah el sapito Sí Le ayudaron al sapito Le hicieron un daño La casa también Algo La televisión Cuando llevaron a la cocina Ajá La cocina Sí La tele Ah también Entonces Alrededor de 40 40 obras sociales Que se han hecho Y como digo Pueden ser mucho más Nomás que tal vez Se nos han olvidado Por el momento Pero todo eso Es gracias A los suscriptores A los suscriptores Primeramente O sea Gracias Yo si no estuviera aquí Un beso Les diera a todos Dígale pues Dígale 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 A la chava Dígale Dígale A los suscriptores Ustedes Porque han hecho Gran ayuda Les puedo dar un gran beso Millo No hombre Pregúntale mejor Si quieren ellos Verdad Y si nos besamos Vamos a los suscriptores Sí Vamos Vamos A Don Beto Se acuerda Que la monica Es el nombre A Don Beto Ah Del señor Arusiego A través de mí Le mandaron No sé si De Chuy No sé Pero te le mandaron También Sí También Sí A la Daisy A la A base A base De un canal Exactamente Y vamos A la De Daisy También En la Bicicletilla ¿Se acuerdan? Sí Ajá Y eso Libre Libre A los suscriptores Que a través de nosotros Le mandan A otras personas Y que a veces Ni sale en video Porque solo se va a entregar Hay personas que dicen Aquí le mando este dinero Ustedes buscan a alguien Que lo necesite Se busca y se le manda A la señora Se vio Le llevo una canesta Así es Le mandan Y le tomo un video personal Y ese lo envío a él Y ya porque le han agradecido A la persona Y ellos también Así es Pues entonces Agradecemos a esos Suscriptores Porque a través de ellos Se ha logrado Todo esto O mejor dicho Con el apoyo de ellos A través del canal ¿Saben quién siempre está pendiente de eso? Ajá José José Ah también está pendiente De toda ayuda José Si hay muchas personas Goldy Carranza También que ha sido De las que más colaborado También en las ayudas sociales Mabel Mabel También Y la norma rápido A ver Saludito Mabel Para usted Saludito Mabel Díganle Díganle Que linda besamos Risa Si nos besamos Mabel Soñé con la Mabel Toda la noche ayer ¿Quién más ha sido De los instructores Más pendientes? Jesús Jesús ¿Qué se llama? Jesús Eduardo Arnold Cáceres Ha ayudado también Arnold también Roberto Ramírez ¿Quién es? También Arnold Cáceres La niña 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 Ah Fernando Ah Fernández El apellido de Fernández Carlos Fernández Sí exacto De los más reconocidos Por lo que Porque comentan O porque comentan En los videos Porque han venido A visitarnos ¿Verdad? Yo tengo uno Que se llama Manuel de Jesús Alvarado Que también está pendiente De todas las ayudas sociales Es raro Yo tengo también A Uno que se llama Excel Alcides Alcides Siempre me preguntan Alcides También me ayudan Y ya Me digo Yo también Alcides 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 También es cierto Alcides Alcides Bienvenido Nada más Y nada menos Que ahorita Rar